¡Oh, aleluya! ¡Oh, afiable! ¡Presedero! ¡Muy fuerte! ¡Al eterno! ¡Príncipe de paz! ¡Aleluya! ¡Fuertaleza! ¡Fuertaleza! ¡Mujerlo de Dios! ¡Aleluya! Detrás del cielo y la tierra, hiciste nombre a tu madre Hiciste ríos y mares, y nubios a mi mares Hiciste ríos y mares, y nubios a mi mares Me descapaste, me despedida y me recordaste Me descapaste, porque no hay nada imposible Para ti, 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 no hay nada imposible Hiciste ríos y mares, y nubios a mi mares Hiciste ríos y mares, y nubios a mi mares Hiciste ríos y mares, y nubios a mi mares Hiciste ríos y mares, y nubios a mi mares Hiciste ríos y 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 mares Para vivir sin ti, para vivir sin ti, para ti. Te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Señor, te adoramos.